La jornada en el municipio de Amatitlán se produjo la captura de un hombre que pertenece a un grupo criminal que comete sus fechorías en la región, que está acusado de matar a balazos a un agente de la Policía Nacional Civil. Amatitlán, sábado 5 de mayo del presente año. Edi Sebastián Pérez, un agente de la policía destacado al resguardo de un repartidor de gas que había sido declarado como testigo protegido del Ministerio Público, fue asesinado a balazos en un sector de ese municipio. A casi dos meses del crimen, los investigadores de la policía lograron la captura de uno de los presuntos responsables del hecho, identificándolo como Miguel Ángel Catalán Pérez, de 43 años. Esta persona es indicada por los delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa por el juzgado de primera instancia.